Es el estudiante palentino con mayor nota en la EBAU. Ha tenido más de un 9,8 y su nota de acceso a la universidad es de un 13,8, rozando el máximo, que es un 14. El próximo curso, Pablo Gómez estudiará el doble grado de Física y Matemáticas, pero de momento toca disfrutar de las vacaciones. Yo me esperaba buenas notas, pero tampoco tan buena calificación en todas las asignaturas, así que muy contento de verdad. ¿Cuál es esa media que has logrado? Con las ponderaciones, 13,89 he tenido. 13,89, el 13 no es para él el número de la mala suerte, ni mucho menos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comisiones Obreras denuncia que hay profesionales del SACIL que tienen que trabajar hasta un 30% más para cobrar lo mismo que compañeros con la misma categoría. Se ven afectados fundamentalmente especialistas y enfermeras aseguran que tienen que hacer hasta dos guardias semanales de 24 horas y que se ha normalizado el extra de 150 horas anuales que debiera ser solo voluntario para aquel que quisiera. Hoy les vamos a explicar los motivos de la escalada en los precios del combustible. La fortaleza del dólar respecto al euro es la clave. También el descenso de la oferta por culpa de la invasión a Ucrania. Influyen los impuestos y el incremento de los costes del transporte. Por cierto, hoy el diésel bate un nuevo récord. Aúnan talento local y foráneo. Artes como la música, la danza o el circo y lo reparten por toda la ciudad. Es la programación del verano cultural del Ayuntamiento de la capital palentina. Con el nombre Un Rayo de Sol comprenden más de 60 actividades que después les vamos a detallar. En el capítulo deportivo, ya hace unas semanas comentábamos la más que posible configuración del grupo 1 de la segunda de la federación. Y ya se ha confirmado, la única duda era saber si Guijuelo o Burgos, uno de los dos, no iban a estar junto a gallegos, cántabros y castellano y leoneses. Al final, ninguno de los dos, ambos, estarán. El que no lo hará será la segoviana. Hoy la sanidad desde diferentes prismas es protagonista. Por ahí comenzamos. Buena parte del personal del SACIL, sobre todo médicos, especialistas y enfermeras, tienen una jornada anual de 2.304 horas. Es una realidad que los sindicatos definen como insalubre. Dicen que es demasiado. En algunos casos, las guardias y las necesidades del sistema hacen que se superen las 4.000 horas al año. Hoy, en comparecencia ante los medios, nos han contado que tienen que trabajar mucho más para cobrar lo mismo que otros profesionales de la sanidad que tienen su misma categoría. Aseguran que tienen que hacer hasta dos guardias de 24 horas por semana y que se asume como algo habitual la jornada especial de 150 horas extra al año cuando debiera ser tan solo voluntaria. Las condiciones de algunos trabajadores del SACIL, lejos de mejorar, empeoran, según los sindicatos. En muchos casos, tienen que asumir hasta dos guardias semanales de 24 horas con la carga de estrés que eso supone y los riesgos añadidos. Los niveles de estrés y desgaste aumentan los errores de juicio, provocan bajo rendimiento, la escasa comunicación, una falta de espíritu de equipo, relaciones humanas que se pueden volver tensas. Y en algunos casos, se traduce en un aumento de la siniestralidad laboral. Hacer frente a más horas laborales, hasta un 30% más, para conseguir un sueldo similar a otros profesionales con la misma categoría, se ha convertido, dicen, en algo habitual para muchos. Hay un tipo de jornada que se llama jornada especial y que se supone que es voluntaria y que consiste en realizar 150 horas más anuales. Con la situación que estamos ahora, esta jornada se supone que es especial y voluntaria, se asume ya con normalidad. Entonces ya nuestros profesionales se resignan y lo asumen como una parte más de su jornada en muchas ocasiones. Por todo ello, piden a la Administración Regional medidas. La reducción de la jornada máxima de 2.304 horas anuales en base a la reducción de la jornada complementaria. Pedimos que se reduzca, que se sienten a tomar medidas para la reducción, sin pérdida retributiva, porque obviamente el salario que tienen nuestros profesionales ahora mismo ya está muy por debajo de lo que hay alrededor y de lo que deberían percibir por su titulación y su responsabilidad. Los sueldos de los sanitarios en Castilla y León son, dicen, menores a la media. Ocupamos el puesto 13 de 17 comunidades autónomas españolas. Y con el objetivo de reducir las listas de espera desde el Complejo Hospitalario de aquí de Palencia, han empezado a programar operaciones por las tardes, algo que van a prolongar hasta el próximo 31 de diciembre de este año. La previsión es operar a 65 personas al mes en el horario vespertino. La pandemia hizo que muchas citas quirúrgicas quedaran pospuestas y ahora quieren reducir la espera con esta medida, que es extraordinaria. Y hoy, como cada martes, actualizamos los datos del COVID. Son 239 nuevos positivos desde el viernes y tres nuevas víctimas mortales con o por coronavirus. La cifra de decesos desde que comenzó la pandemia es ya de 648. Desde junio de 2020, más de 2.300 palentinos han pasado por la consulta del COVID persistente. A día de hoy, atiende de 16 a 17 pacientes por día, por jornada. Dicen que dos tercios de las personas que han padecido coronavirus se olvida del virus antes del mes, pero que el resto tiene algunas secuelas. Las más frecuentes en la actualidad se dan en el sistema nervioso, como por ejemplo cefaleas o pérdida de memoria y también síndrome de fatiga crónica. Y de cara a las vacaciones y al mayor número de desplazamientos, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento a todos a donar sangre. Se necesita especialmente del grupo A positivo, pero toda la sangre es bienvenida. Recuerdan que pueden donar en el punto que permanentemente está instalado en el Hospital Río Carrión, pero también hay donaciones puntuales por toda la provincia. Se puede consultar el calendario en la página web de este Centro de Hemoterapia y Hemodonación que venían hace un instante en pantalla. Los precios de la gasolina siguen disparados. El diésel sigue encareciéndose y parece no tener techo. Nuevo récord superando hoy los 2,10 euros. La gasolina nos da hoy un pequeño respiro. Esto cae hasta los 2,14 euros. El máximo histórico se alcanzó recientemente cuando se superaron los 2,15 euros. Son varios los factores que explican este aumento de los precios. Entre ellos, una elevada demanda que no se cubre con la oferta actual. También la invasión de Ucrania, pero sobre todo la revalorización del dólar frente al euro. Las estaciones de servicio, ahí se asegura que se intentan estrechar sus márgenes de beneficio. Hacer este gesto y pasar por caja se ha convertido en una auténtica película de terror. Lo cierto es que el barril de Brent se paga hoy a unos 120 dólares de media, lejos de su pico máximo alcanzado en 2008 cuando se pagó a 143 dólares. Pero la gran diferencia es la depreciación que ha sufrido el euro con respecto a esta moneda. Ahora mismo en euros estamos pagando el petróleo más caro de la historia. En 2008 teníamos que dar 67 euros para comprar 100 dólares y a fecha de hoy tenemos que dar 96 euros para comprar esos mismos 100 dólares. Las refinerías que transforman el crudo en combustible útil también tienen mucho que ver. No dan abasto, están cumpliendo sobradamente sus objetivos y eso hace que puedan subir los precios porque aunque suban los precios la demanda sigue siendo alta. Los costes en los transportes también suben y eso encarece a su vez el precio que las estaciones de servicio pagan por el producto final. Pero brutal de la magnitud de 20.000 euros más cara una cisterna hoy que el 1 de enero. A todo esto hay que sumarle los impuestos y por si fuera poco las sanciones a Rusia hacen que la oferta disminuya aún más. Las estaciones de servicio están conteniendo sus márgenes porque quieren tener el precio más competitivo posible. Una tormenta perfecta que seguirá dejando imágenes como esta. Hoy les tenemos que contar que han sancionado a Renault por realizar horas extraordinarias sin justificación y sin control. Lo han dado a conocer desde el sindicato Comisiones Obreras que aseguran que ya advirtió a la empresa en su momento durante la negociación del ERTE que iban a ser exigentes con este punto. Su propuesta siempre ha sido que si eran necesarias horas extra era mejor no aplicar días de expediente de regulación temporal de empleo. Más del 98% de los alumnos presentados en Palencia han aprobado la EBAU y ya están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones. Son 567 los que han aprobado de los 574 que se matricularon. La nota media es de un 7,68. La media a nivel regional ha sido un poquito más alta de un 7,71. De todos ellos el que mejor nota ha sacado aquí en Palencia es Pablo Gómez, estudiante del Jorge Manríquez que necesitaba además una muy buena media para los estudios que quería cursar. Su secreto ha sido, y lo van a escuchar, intentar entender la materia y sobre todo llevar las lecciones al día. Yo me esperaba buenas notas pero tampoco tan buena calificación en todas las asignaturas. Así que muy contento de verdad. Un 13,8 es la nota que ha conseguido Pablo entre bachiller y la tan temida EBAU, una que afrontó con cierto nerviosismo. Fue un poco caótico la verdad estar ahí parando con todos tus amigos, que si tú te has estudiado este bloque, que si yo no, que si yo he descartado esto. Pero con la tranquilidad que de haber llevado bien el curso. Tomé mucha dedicación con los estudios, intentaba entender los contenidos en clase para luego en casa solo tener que practicarlo un poco. Y luego para prepararme la EBAU pues fueron dos semanas la verdad bastante duras. A los que tienen que pasar por este trámite en un futuro les asegura que no merece la pena pasar un mal rato. Pero principalmente que no estén tan nerviosos cuando vayan a hacer la EBAU porque de verdad que lo pintan como un examen muy complicado. Pero si vas bien preparado es un examen como otro cualquiera de bachillerato. Ahora hace los papeles de la matrícula de la universidad con la vista puesta en un doble grado que no está al alcance de cualquiera. Creo que voy a estudiar eso, doble grado física-matemáticas. Y con esta nota me da bien y bueno, yo creo que muy contento con esto, la verdad. De cómo afronta el cambio a la vida universitaria ya hablamos Prometi un poco más adelante. De momento la única materia en la que se ha ganado pensar en el verano es la de disfrutar de las vacaciones. Bueno pues precisamente ese doble grado de física y matemáticas en la Complutense y también el de biotecnología y farmacia. Pero en este caso en Salamanca copan la lista de las notas de corte más altas. En el otro extremo encontramos carreras clásicas como por ejemplo químicas. En Burgos y en Valladolid solo se necesita por ejemplo un 5. En Salamanca un 9,3. En Castilla y León todos estos titulados tienen trabajo en empresas que van desde las agroalimentarias hasta las farmacéuticas. De la compra de materias primas para una gran industria farmacéutica de Castilla y León se encarga una graduada en química. Porque todas las materias primas que yo compro son productos químicos. Entonces necesito tener esos conocimientos para entender las diferentes rutas de síntesis, las impurezas que tienen, cómo nos pueden afectar al proceso que para nosotros en la industria farma es muy importante. Desde que pisó por última vez la facultad, Patricia ha sido investigadora, ha dado clase en un instituto y ha pasado por diferentes puestos en el sector farmacéutico. No tenía ni idea de lo que quería hacer, esa es la verdad. Y al final me decidí con químicas porque me parecía que tenía un aspecto muy amplio. Entonces me daba 5 años más para pensar si quería ser profesora, si quería dedicarme a la investigación o si quería trabajar en calidad. Castilla y León no tiene una potente industria química, pero todos los productos de las pequeñas y medianas empresas manufactureras salen bajo el control de calidad de un químico. Desde productos del sector primario, productos alimenticios, incluyendo, como te decía, el sector vitivinícola, que en estas regiones es muy importante, en materiales, sector plásticos, materiales de construcción, etc. En todos esos campos el análisis del producto que tú emites al mercado al final lo tiene que hacer un químico. La gestión de riesgos y de residuos ofrece otra salida profesional al grado de química, una carrera clásica que se puede estudiar en Valladolid, Salamanca y Burgos. Y en verano, aquí en la capital, habrá más de 60 actividades hasta el próximo 14 de agosto. Vuelve el verano cultural del Ayuntamiento Palentino bajo el nombre Un Rayo de Sol. Ofrece música, danza, circo, hay muchas cosas. Hoy, por cierto, a partir de las 8 y media, en pocos minutos, conciertos a los pies del Cristo de Guadalupe, Plata y Cuatro Cantones. Valencia se convertirá en un gran escenario durante el verano. Artes, para todos los gustos, llenarán distintos rincones de la ciudad, desde la música. El próximo viernes, también, en la Plaza Mayor, se acogerá el Vibras Festival. El lunes 27 quedará comienzo el ciclo 7 pecados musicales para poner en valor el talento local. El miércoles vuelve la Huerta de las Delicias. Es un ciclo ya consolidado y, además, con mucho público, con cuatro propuestas musicales de primer nivel y, en este caso, de la mano de artistas internacionales. Al circo para todas las edades. Los martes será el turno para el circo. Pasen y vean. Vuelve de nuevo a la ciudad de Palencia. Y así, el martes 5 de julio, se podrá disfrutar del espectáculo Latas, que recibió el primer premio en la categoría de circo, de los Premios Santa Isabel de las Artes Escénicas. Y a la danza. Tras un hueco, en este caso, los viernes, el 1 de julio, arrancará el ciclo con la actuación de la Escuela de Danza Bella Luna. Y, de nuevo, la dársena del Canal de Castilla será escenario de un espectáculo muy especial. El domingo, 24 de julio, en la dársena del Canal de Castilla, acogerá un espectáculo muy especial. Se trata de un espectáculo flotante, un show en el agua. Habrá muchas más actividades. Han buscado un equilibrio entre el talento local y el foráneo. Que apuesta por una cultura en mayúsculas, con espectáculos premiados a nivel nacional y también dando oportunidades a los artistas de Palencia. Un rayo de sol que busca iluminar cada rincón del verano en la ciudad. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de cómo queda el grupo 1 en el que juega el Palencia Cristo Atlético en la segunda de la federación. Ya lo anunciamos hace algunos días. Se sustituye a los madrileños por los cántabros. El que cambia de grupo es la segoviana, que se irá a Madrid. A falta de la ratificación de la asamblea de la federación, algo que se da por hecho, ya hay configuración del grupo 1 de la segunda de la federación, donde jugará el Palencia Cristo Atlético la próxima campaña. Los madrileños serán relevados por los cántabros, mientras que la segoviana, que jugará con los madrileños, será sustituida por el Guijuelo y Burgos B. Dos descendidos y cinco equipos filiales, un grupo atractivo y complicado. De esta forma, el grupo queda compuesto por Bergantiños, Compostela, Corucho, Arenteiro, Orense, Lugo B. de Galicia, Avilés, Langreo, Marino, Oviedo B. de Asturias, Racim B., Torre la Vega y Laredo de Cantabria, Burgos B., Valladolid B., Zamora, Palencia Cristo Atlético y Guijuelo de Castilla y León. La comisión ha decidido suprimir el nefasto invento del playoff por el ascenso en sede única, jugándose en eliminatorias a doble partido. Bueno, nos vamos ahora con baloncesto, con el 3x3 que tuvo lugar este pasado domingo. Por cierto, con mucho colorido, y lo van a ver, y con un dato que es cuanto menos curioso. En la final se enfrentaron padre e hijo. 121 equipos de cuatro jugadores tomaron parte en la tercera prueba del 3x3 Street Basket Tour Castilla y León, que se desarrolló en el Parque del Salón el pasado domingo. Se desarrolló desde la categoría Benjamín, en este caso no competitiva, a Senior. Los ganadores de cada una de ellas acudirán a la fase final en León. El vencedor en la categoría de mayores de 16 años pasará a la fase nacional. En la categoría absoluta, la final de Palencia la jugaron dos equipos palentinos, con la particularidad de que en cada uno de ellos jugaba un padre frente a su hijo, Raúl y Bruno Fernández. Animals 22 se llevó el triunfo al derrotar a Cantabrones. En Féminas, segunda plaza para las palentinas de la Saye Blay, que cayeron ante petacetas en la prórroga. Mucho ambiente a lo largo de todo el día en esta competición organizada por la territorial. Y mientras tanto, ahí tenemos a Alberto Antuña, el preparador físico del Zander Palencia, ha comunicado a través de las redes sociales que no va a seguir en la entidad morada. Antuña, ahí no, de la mano de Pedro Rivero. Esta campaña, a partir de ahora, a buscar nuevo preparador físico. Es lo que le va a tocar al equipo de Palencia. Y por cierto, hablando del Zander Palencia, más novedades de última hora. La federación ha aprobado el mismo sistema de competición que en la temporada pasada. La LEP Oro continuará estando compuesta por un total de 18 equipos, de los cuales dos ascenderán. El primero, de forma directa, y el segundo, tras vencer en la final a cuatro. Pero continuarán siendo tres descensos a LEP Plata. La Liga comenzará el próximo 7 de octubre y terminará el 19 de mayo. Mañana les daremos todos los detalles de esta información que acaba de trascender hace muy pocos minutos. En el mundo del deporte ocurren a veces cosas como estas que les vamos a contar. Un corredor dejó ganar a alguien que no conocía absolutamente nada, que no era ni siquiera de su equipo. Sin él ganar, nada a cambio. Vean. Singular desarrollo y ejemplar desenlace del triatlón cross de dueñas, en el que tomaron parte medio centenar de triatletas. Rubén Pérez salía de las aguas del Canal de Castilla con una notable diferencia sobre el resto, pero cometió en el sector de bicicleta el error de perderse y tras él otros cuantos corredores. Así que se quedaron en la punta más Rodríguez y Óscar Lucas. El primero hizo todo el desgaste en este segmento y el segundo se lo supo recompensar, no disputándole el triunfo, entrando prácticamente ambos de la mano. Un bello gesto inusual teniendo en cuenta que ni eran compañeros, ni viven en la misma ciudad, ni tienen una relación de amigos. Tampoco hubo reparto de intereses porque solo podía ganar uno, en este caso el salmantino Marc Rodríguez, aunque Óscar Lucas se llevó el triunfo de la honradez y deportividad. Es 29 de junio y ha entrado oficialmente el verano. Lo ha hecho a esa hora que están viendo, a las 11 y 14 minutos de esta misma mañana, con esos grados que están viendo también, 16 aquí en la capital, es una temperatura más bien baja para esta época. Cambiamos de estación poniéndonos la chaqueta, esta era una de las imágenes más comunes. De cara a mañana, pues bueno, la previsión meteorológica la vemos a continuación. Mañana miércoles se espera una probabilidad elevada de precipitaciones y chubascos que serán más persistentes y significativas en la Cantábrica, donde irán, por cierto, acompañadas de tormentas en muchos casos. Además, los cielos aparecerán nubosos por la mañana y con nubosidad de evolución diurna. En la montaña palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados, aunque en algunas localidades, como Cervera de Pisuerga, podrían bajar hasta los 7, mientras que el mercurio difícilmente podrá superar los 20 grados en los municipios de montaña. Más al sur, en las comarcas de La Valdavia, El Boedo, Ojeda o La Vega, las temperaturas se incrementan, eso sí, muy ligeramente, oscilando entre los 8 y los 21 grados centígrados, llegando hasta los 22 ya en la zona de Tierra de Campos, así como en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán vientos del oeste y el suroeste en general flojos a lo largo de toda la provincia, también en las localidades situadas más al sur, como Pudia o Dueñas, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados centígrados, valores muy similares a los que se registrarán a lo largo de toda la comarca del Cerrato, así como en la capital, donde durante toda la jornada estará muy presente la nubosidad y también habrá elevadas probabilidades de chubascos. De cara a los próximos días parece que se mantiene esta tendencia con abundante presencia tanto de nubes como de chubascos y un ligero descenso de las temperaturas, tanto máximas como mínimas. La Diputación de Palencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidraulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte a Citores de Torquemada. Un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Con las propuestas de Diputación nos vamos, como cada día. Que pasen buena noche y que sean felices. Mañana más. Adiós.